Keren Borsen sacude a media España al confirmar los rumores que Keren Borsen es uno de los actores más reconocidos a nivel internacional. El éxito de la Villinda Air deja en claro que el talento y el carisma del galán son dos grandes virtudes que lo ayudaron a construir una carrera increíble. Lo cierto es que, lejos de lo que muchos imaginaban tras el final de esta serie, su nombre sigue generando interés entre el público, lo cual demuestra que su conexión es indiscutida. El productor sostiene que su único objetivo en este momento es construir una carrera perdurable en la industria. Al parecer esto es lo que genera mucho interés en sus seguidores, que lo acompañan incondicionalmente hace algunos días. Visitó el canal LBC y durante la entrevista fue tan sincero como nunca y reveló algunos secretos sobre su personalidad que muchos no imaginábamos. Keren Borsen sacude a media España al confirmar los rumores. El galán ha concedido una entrevista al canal LBC en donde se sinceró como nunca antes, desde temas personales a aquellos vinculados directamente con su profesión y proyectos a futuro. Nadie esperaba que Keren Borsen reveló esta verdad. El actor, muy relajado y sonriente, aseguró que está en un buen momento y que es feliz aunque cree que la humanidad debe cambiar algunas cuestiones para que este sentimiento sea pleno. Keren Borsen expresó su tristeza por la falta de comunicación positiva y recordó que es necesario desear ser feliz. Ser feliz es una elección en este día y en esta edad y tienes que trabajar para hacerlo entre las muchas inquietudes que surgen alrededor de la intimidad del galán. Una de las más recurrentes tiene que ver con el aspecto dramático en esta ocasión. Keren reconoció que es el rey del drama sin poder contener la risa admitió que eran anormal, que en muchas situaciones no puede ocultar esta habilidad y termina dejando en evidencia su lado más dramático. Otro de los aspectos que pocos conocen de Keren Borsen es su costado más duro. Vale aclarar que no es perco sino duro. Es bastante coqueteo trata de evitar ser egoísta probablemente le rompió el corazón a alguien. No es un tramposo pero es muy apasionado en todos los ámbitos de su vida. Sin lugar a dudas el actor sigue escandalando en cada una de sus apariciones en público. Keren Borsen y un proyecto que sigue firme. Si bien quedó en evidencia que el objetivo de Keren Borsen es concentrarse en su carrera, existen algunos proyectos que le quitan el sueño. La igualdad entre hombres y mujeres no deja de ser un tema que trate en cada oportunidad que se le presente, como así el cuidado del medio ambiente y lo poco que nos involucramos en estas campañas.